El sofocante calor invita a refrescar en playas, ríos, piscinas. Estamos en plena etapa del verano 2023 y muchas familias desean disfrutar de la naturaleza. Por ello es importantísimo cumplir lo establecido en la transportación de personas hacia los diferentes destinos. En ese sentido, la Comisión Provincial de Vialidad y Tránsito diseña una estrategia. Nuestra comisión tiene un pilar fundamental y en primer lugar es evitar los accidentes ya que queremos y es tarea de todos minimizar toda esta parte ya que perdemos vida por incumplimiento de las negligencias. Y la Comisión Provincial tiene diseñada una estrategia para todo el verano y así lo queremos extender hasta fines de año con este objetivo. La revisión técnica. El conocido equipo de Somatón resulta imprescindible. Los carros que van a realizar transportaciones masivas incumplan con esta revisión técnica ya que luego más adelante daremos a conocer el parque vehicular de toda la provincia y de la obligatoriedad de pasar todos los carros por este Somatón para impedir la ocurrencia de accidentes. Cuba es un eterno verano como se conoce. Disfrutar de un baño en la playa o en el río siempre es atractivo en estos meses, pero usted conductor debe extremar y cumplir las medidas para evitar el luto en las familias guantanameras. Oreste Ríos para este espacio informativo. Hostal de Traficción